Hola que tal, bienvenidos a otro video más de Electrónica Sánchez Tutoriales. En este video tutorial venimos a hablarles de este amplificador que es el Titan 9000, Titan 9000, 9000 watts, que es un amplificador como podemos observar con una buena estética, una muy buena presentación en el frente de su amplificador. Este amplificador viene en un material inoxidable, es un material inoxidable el cual se protege de toda corrosión, del salitre, de la mal. Este amplificador, a diferencia de la mayoría de los amplificadores de nueva generación, como podemos observar, es maduradero en cuestión de lo que sería su pintura. Aquí podemos observar que es el Ultratón, de la marca Ultratón, es una marca japonés. Este amplificador que es de una alta calidad y alta gama de la nueva generación. Es un amplificador que como podemos observar, trae sus dos controles de volumen, separado para cada canal, trae lo que serían sus rejillas para la ventilación, para mantener el amplificador libre de alta temperatura. Este amplificador que es de bajo consumo, no es como los amplificadores antiguos, que traían un alto consumo debido a su gran transformador y su gran consumo. Acá podemos observar una vista previa de lo que sería el amplificador por dentro y podemos ver la fabricación, que es un amplificador que está muy bien compacto, muy bien organizado, como podemos observar acá. Aquí podemos observar su transformador toroidal, que es un transformador muy robusto. Como se puede observar, este transformador está rebobinado en lo que sería lámina de silicio de buena calidad. Tenemos lo que sería rebobinado en alambre magneto de cobre, perdón, es en cobre, para que haya mejor rendimiento en el transformador. Aquí podemos observar lo que es la tarjeta driver, la driver de lo que sería los inyectores o los conmutadores, ya que este amplificador es clase H. Acá se pueden observar sus transitores, que tenemos los que serían siete pares, siete pares de transitores Toshiba, entre los que están el TT-1943 y el TT-CA-52, perdón. Tenemos lo que sería el TT-1943 y el TT-C-5200, el 2328 y el 2329 en su SG. La diferencia es que este transitor es original, es Toshiba original, no es una réplica como andan por ahí, en la mayoría de los amplificadores, lo cual le da mayor duración a este amplificador. Acá se pueden observar lo que sería el campo de capacitores, el banco de capacitores, perdón, que es de ocho capacitores. Estos capacitores que son de 15.000 microfaradios, 15.000 microfaradios son estos capacitores, a lo que sería 100 volts. Acá se pueden observar sus puentes rectificadores, ya que este amplificador es en clase H. Y acá podemos seguir observando que el amplificador está muy bien construido, podemos observar cómo está toda su cablería bien organizada, para que no estolve en el amplificador. Y como pueden observar, tiene lo que sería 14 transitores solamente para la salida, una cantidad increíble de transitores para un solo canal. Este canal de este amplificador puede mover lo que sería en un solo canal, podemos mover lo que serían cuatro bajos de 18, cuatro bajos de 18, ya que el amplificador trabaja a 2 on, o seis bajos de 18, depende de la potencia de los subwoofers. Y también podemos mover diez media, diez media o diez altavoces. Podemos observar su crossover interno, ya que este amplificador tiene un crossover para lo que serían los cortes de frecuencia baja, para utilizarlos si necesitamos utilizar un canal para abajo y un canal para voz. Así que, sin miedo, podemos utilizar cualquier tipo de amplificador, este amplificador, perdón, en cualquier tipo de evento. Aquí podemos observar sus conectores, que vienen bien protegidos, vienen con un poco de pegamento, para que no se flojen con la vibración, y esto evite daño en el amplificador. Es corregido todos los fallos que pueden dar la mayoría de los amplificadores, aquí están mejorados. En la marca Ultratone, de estos tipos de amplificadores de alta gama. Son de bajo consumo, como les dije, no tienen un consumo excesivo, lo cual hace mayor rendimiento al momento de ponerlo a sonar en cualquier tipo de energía eléctrica. Se pueden observar a simple vista, que el amplificador, como les dije, está bien compacto, tiene su buena ventilación, en lo que serían sus canales de los rieles de los transitores, tiene los ventiladores generando aire hacia lo que serían los disipadores, para que por la rejilla de los disipadores pase lo que sería aire frío, sacándolo por el panel frontal del amplificador. Como les dije, la marca Ultratone es una marca japonesa, pueden contactar con el vendedor o el representante de venta en toda República Dominicana, nuestro amigo Héctor. Su número de teléfono WhatsApp o número de teléfono directo es el 829-925-6496. Podemos observar que el número está ahí en la marca de agua de nuestro video. Este video ha sido promocionado por él, aquí tenemos lo que sería una serie de algunos de los demás amplificadores que representa a nuestro amigo Héctor de esta marca de la Ultratone. Este es el amplificador 70.000. Aquí podemos observar que este amplificador tiene dos pisos, tiene los transformadores abajo. Es de muy alta potencia, podemos observar su transformador. Este solamente se fabrica a pedido a toda parte de Latinoamérica.